No me llevo a ir a hacer colegio, no entiendo por qué siempre me dejas sola. Te prometo que será mañana, ya que me hacía un tarde y debo de ir al trabajo. Siempre es tu trabajo antes que yo, es como si no te importara, tú no me quieres. María Fernanda, tú sabes que todo lo que hago es por amor a ti y todos mis sacrificios. Escúchame, por favor, y entiéndame. Te compensaré, ¿sí? María Fernanda, despierta, cariño. Ya llegó mamá. No, no pensé que ya lo veías más tarde, como siempre lo haces. No estás enfadada conmigo, ¿verdad? Pero sabes, te amo mucho y pienso mucho. Por eso te traigo un objeto que hace bien que me habías pedido. Mamá, gracias. Nunca pensé que me darías el teléfono que te pedí. Lo mejor para mi pequeña. María Fernanda, despierta, cariño. ¿Por qué no quieres que te lleve al colegio? Esa es una manera de demostrarte que sí puedo dedicarte el tiempo. Y tú siempre me dices que vas tarde al trabajo y das todo el camino apresurándote. Mejor me iré sola. Descuida, cariño. Yo te llevo. Hoy no tengo reunión en el trabajo. ¿Por qué tenía que ser hoy el día en que insististe en llevarme? Siempre andas apresurada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sin Isabela, �aini. Disculpándame, creo que yo iba a llegar un poquito tarde. No, creo que yo ha llegado unos minutos antes. Salié de ver, mamá. Buenas tardes. Soy Elena, la mamá de María Fernández. Llevo minutos esperando a estar allá afuera y no la encuentro y por eso decidí entrar a la institución. Fíjense que ella no ha entrado a la institución, no se presentó en clases. ¿Pero cómo es posible? Si yo vine por la mañana hasta la entré, la saludé y la dejé aquí, adentro. Pero no puede ser porque yo fui a la elección y no había información de ella. No sé si tiene algún número para contactarla y yo le decía, ¿dónde se encuentra? Ahorita mismo lo voy a llamar y me va a escuchar esta niña porque no debe de hacer ese tipo de cosas. Su llamada será transferida al buzón. No me contesta, gracias. María Fernanda, vine por ti al colegio y no te encontré. Más vales que estés ahorita mismo en la casa, si no ya vas a ver lo que va a pasar. Al escuchar este mensaje, llámame por favor. No me contesta, gracias por ir a la casa. No me contesta, gracias. No me contesta, gracias. No me contesta, gracias. Gracias, gracias, gracias. Música 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 No te ves muy contenta Música Parece que no me esperabas Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.